Grupo que valía, valía, ya lo sabía, elemental mi querido gato Ella es angelical, es algo inexplicable, cuando la veo No puedo controlarme, siento una cosquillita aquí en mi corazón Es como un angelito, que me enviado envodió Magia, ella que me magia, es algo que me quita y es algo que a mí me encanta Magia, ella que me magia, es algo que me quita y es algo que a mí me encanta Seré como un muñeco de sus deseos, lo que ella a mí me pide ser lo que quiero Me gasta, que me gusta, la que me encanta, y yo hago lo que sea por conquistarla Es como un angelito, sus colores, todo aquel que la ve, piensa en amores Me encanta, con la criatura y de mi gareja, que me llenan los ojos con tanta belleza Con tanta belleza, con tanta belleza Que me llenan los ojos con tanta belleza con tanta belleza, con tanta belleza, que me llenan los ojos con tanta belleza. ¡Oye! ¡Y ahí en sus casas, todo el mundo! ¡Con la mano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Y sé Madonna, la magia que me enloquece! ¡Madra! ¡Y ese amor por ti crece! ¡Madra! ¡Y me vuelves tonto! ¡Madra con ti! Tu amor yéculoso, eres una maquillosa, carita bella, alguna fantasía, no olvido de ella. Mágica, mágica, médica, pesiga, a su carita bella, para mí, una magia fuerte, y si te siento ausente, muero por verte, por verte, por verte, por verte, por tenerte. Abrázame fuerte, yo quiero tenerte ¡Eso! 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 ¡Vuelve a atacar! ¡Al bailador! ¡Aplica! ¡Chinita! ¡Eso! ¡Eso! Con la mano arriba ¡Subela! 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 ¡ gidipadilla! ¡Sanis! ¡Esto es Grupo Magu! ¡Es que tú tienes una magia!